penetrando algo, ahí la aceptan. Sí, la vez que tengas en las tetillas. Ajá, una vez, ella me amarró. Ella me amarró. Me cayó a latigazo, me dio en una bola sin querer con el látigo. ¡En vivo! Cuando te dan en una bola, tú dices la cámara está ahí, pretendo que me gusta el actor, como que me duele. No, me dio yo. ¡Oh! ¡Puñera! Ahí. Y él amarrado. Yo amarrado. Yo estaba amarrado, después empezó con cera calienta tirármela por encima, me quemó el bicho, me sacó una hemorroide porque me metió un juguete de próstata muy duro ahí. ¡Fuá! ¡Unda pa'l cajo, Dios! Era la primera vez. Me dio una clase jodida y yo dije, yo no vuelvo a hacer esto. Te jodió el culo. Yo dije, yo no vuelvo a hacer esto. No, pero es que él tenía los juguetes incorrectos. Ajá. Él tenía los juguetes anales incorrectos. Después él se dio cuenta que cuáles eran los juguetes. Papi, yo le metí a eso sin pena y yo le dije, pues, ellos se los muertes casi todos los días. Sí, porque ya con el tiempo uno descubre qué juguetes funcionan para ti y cuáles no. Ok. Vidrio y metal. Esa es la clave. ¿Ustedes están en el nivel de compartir juguetes? No. Él tiene sus juguetes y tú tienes los tuyos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. No, están diseñados para la vagina los de la mujer. Ah, porque tú no te penetras analmente con juguetes. No. Con butt plugs. Yo uso butt plugs solamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál largo son las formas? Ah, porque el butt plug se queda adentro. Sí, entonces él usa el juguete de próstata va directamente a la próstata. Para ellos. ¿Dónde está la próstata? O sea, si yo... Explícame. Tú metes o este dedo, el índice o el dedo del medio, si lo metes como unas dos pulgadas, como hasta aquí más o menos, y tú lo curveas, tú vas a sentir la presión en la próstata y se siente súper rico. Pero lo curveo hacia la espalda o hacia las bolas. Hacia el nieve, hacia las bolas. Hacia las bolas. Porque la próstata está como en el nieve más o menos. Pero es bueno, mejor un juguete... Ajá. Yo prefiero de vidrio o de metal porque tú puedes limpiar súper fácil. Puedes usar el lubricante que tú quieras y puedes usar... Y para empezar. Resbalas mucho mejor. Y para empezar. Lo más pequeño posible. Cabrón, yo estoy... Este es uno de los mejores fucking podcasts que yo he tenido en mi vida, cabrón. Bueno, el placer, el placer, Ana, una vez tú haces esa conexión muscular y mental, tú sabes que tú tienes que estar como que conectado. Este, cuando tú haces esa conexión y tú empiezas a descubrir realmente cómo se siente, tu vida cambia. Pero algo que... Tu vida sexual va a cambiar, tú seas hétero o seas homosexual. Porque no todos los homosexuales tienen sexo anal, para que lo sepas. Yo, yo... Tú sabes que en esta época de cuarentena yo he tenido días difíciles, depresiones y eso. ¿Será la contestación a esto coger por culo? ¿Será la clave de mi sanidad mental y mi felicidad será que me metan un gancho por culo? Tal vez, ve a una tienda sexual, ve a una tienda sexual y cómprate un juguete anal pequeñito y experimenta contigo mismo primero y relájate, da un ambiente relax. Pero cuando tú integres a tu esposa en eso, o a tu novia... Ok, voy a llamar a veros ahora mismo. Tu vida sexual va a cambiar. Voy a llamar a veros ahora mismo. Yo, y puede que corte esto porque le voy a preguntar si podemos... Dale. Porque le tengo que decir que estamos en el podcast. Hola, mi amor. Sí, mi papá. Mira, ok. Estás en el podcast. Estoy ahora mismo con Joya y con Mark Stones. Hola. Hola. Ok. Estoy hablando de Mark Stones y Mark Stones se está metiendo juguetes por culo. Ok. Entonces, él me dice... Esta conversión está pasando ahora mismo. Él me dice que cuando uno descubre eso, como que se abre una ventana a placer y a felicidad. Y yo le estoy diciendo, coño, Mark, tú sabes que yo estoy teniendo unos días bien difíciles, las depresiones, de la cuarentena. Y si la clave para la felicidad es coger por culo. Pues, pues lo es. Pero tú estarías dispuesta... Como que si un día yo te digo, baby, vamos, vamos para Condom World. Se va a tener que trabajar. Se va a tener que trabajar. Sí, sí. Pero tú estarías dispuesta a decir, dale, gente, vamos a meterte este ganchito por culo. O sea, como que tú estarías dispuesta a experimentar con eso. Creo que al principio vas a tener que estar solito experimentando. ¡Ah! ¡Papi! Ella sabe, ella sabe. Ok, pues digo, esta llamada no estoy confirmando nada. Es más, lo más seguro, quiero decir aquí públicamente, lo más seguro nada va a pasar. Ajá. Ella quiere, ella suena a la que quiere. Sí, sí. ¿Qué tú crees, baby? No sé, vamos a ver. A ti te asustas ese boquete. Ella no es el problema, eres tú. Dale, mi amor, te amo. Dale, mi amor, papá. ¡Guau! La clave para la felicidad está en el culo. Bueno, en el libro, yo creo que Sigmund Freud habla de que hay algo psicológico en el ano. Por eso es que hay gente que son anales. Y por poquito dijo somos. Hay gente que somos anales. Pero hay algo atado directamente con la psicología y con las emociones en el culo. Gracias. Gracias.